En breve visita a esta ciudad de menos de una hora, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, inauguró el Parque Conmemorativo del Centenario del Ejército Mexicano que se construyó con una inversión de poco más de 12 millones de pesos. Antes de la inauguración, el gobernador Rolando Zapata Bello, ante autoridades civiles y militares de esta ciudad, mencionó que este parque es la expresión materializada de la confianza del pueblo mexicano en su ejército. En el marco de la inauguración, el secretario de la Defensa entregó los premios a los primeros lugares del concurso de escoltas que organizó la décima región militar. Durante el recorrido por este parque, donde se exhiben tanques y aviones de guerra, el general Cienfuegos Cepeda visitó la escuela primaria LOLB, ubicada frente a este parque, donde participó en la entrega de material inmobiliario y los maestros le pidieron autorización para cambiar el nombre de este plantel al de Ejército Mexicano, a lo que el secretario accedió con gusto. El evento inició poco antes de las 10 horas y antes de la una de la tarde el general salió hacia Quintana Roo. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.